Este youtuber español viajó por primera vez a México Este sitio chicos, o sea, es como aldeas de gente muy antigua Que viven, pues eso, como nosotros a lo mejor hace 200 años Y es... No te lo puedo creer No puede ser, esto no puede ser Esto no es real La música que le pone, tío No fucking way Que lo sacrifiquen como hace 200 años Esto no puede ser real Música maya, música azteca.com, tío